Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido. Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Los sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú! ¡Extraído turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia ¡Oh, me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! Revisemos en qué parte del oído está el bicho ¡Guau, qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas Antes de que entre más Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, tururú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos ¡Ok! ¡Jajaja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podredo Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido Tu corazón late muy rápido ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce ¡Ahora aaaah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Nanotamos los gérmenes! ¡Nanotamos a los gérmenes! ¡Dururuduru del estómago! ¡Durururu atrapados! ¡El dulce está muy rico! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! ¡Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos! ¡Me alegra que estén sanos otra vez! ¡De ahora en adelante, tengan más cuidado! ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Amigos! ¡Creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pinkfunk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pinkfunk! ¡Es la medicina que Pinkfunk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos! ¿Me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Oh! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Oh! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame. ¿Bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! ¡Creo que tiburón papá está por aquí! ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Mmm! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Mmm! ¡Cariño! ¿Puedes oírme? ¡Oh! ¿Estabas soñando? ¡Oh! ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! ¡Creo que alguien está saliendo! ¡Creo que son tiburón abuela y abuelo! ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! ¡Creo que no está aquí! ¡Entonces, ¿qué tal por aquí? ¡No! ¡No! ¡No está! ¡¿Dónde podría estar?! ¡Tiburón me ve! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y tiburón bebé nos salvó! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Pero dónde está tiburón abuelo! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¡Ja! ¡Cómo te atreves a tocar mi puerta! ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¡Oh! ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia tiburón! ¡Oh no! ¡Mi abuelo! ¡Qué debo hacer! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Ajá! 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 ¡ más medicinas. ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano. Muchas gracias, Bingfong. ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! Mamá de pequeño bebé, ¿qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. ¡Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo! ¡Familia Tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, ¡vamos a divertirnos! ¡Juguemos en la habitación! ¡Ok! ¡Que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¡Bloques o dibujos! ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ala! ¡Oh! ¡Pequeño bebé! ¿Quieres jugar con el tren de abuelo? ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete. ¡Oh, no! ¡Eso no es! Pequeño bebé... ¡Shh! ¡Shh! ¡Pero los juguetes se fueron volando! ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor mientras buscamos los juguetes. ¡Ok! Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo! ¡Creo que el bebé tiene hambre! ¡Jejeje! Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? ¡Mami! Creo que el bebé tiene hambre y necesita comer. ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista. ¡Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre! ¡Tiburón bebé! ¿Podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! ¡Tiburón bebé! ¡Gracias por calmar al bebé! ¡Terminé de cocinar mientras cantabas! ¡Wow! ¡Pequeño bebé! ¡Vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Ah! 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 ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Vamos! ¡Las verduras son ricas también, ¿cierto? ¡Y ahora comamos la comida de bebés! ¡Abre la boca! ¡Una vez más! ¡Wosh! ¡Wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! ¡Para terminar tomemos el jugo! ¡Ay! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! Primero, a poner el pañal sucio en el bote de basura. ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Oh! ¡Pequeño bebé! ¡Tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¿Dónde podrá estar pequeño bebé? ¡Vamos a ver! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? Aquí estás ¡Aquí estás! Pequeño bebé, vamos a dormir ya Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien ¡Colgaré el móvil también! Leeré un cuento para que Pequeño bebé tenga dulces sueños Hace mucho tiempo en una tierra lejana Había una hermosa princesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Infríjollah! ¡ metaphgment million de gray! Gracias.